¿Sabes qué edad de 23.000 personas que hay actualmente en España en la edad laboral? Solo el 7% estamos trabajando. Eso son 1.310 personas que tienen la suerte de trabajar. ¿Te imaginas lo que se ha ido de fútbol con solo una grada completa? Pues eso es la realidad. ¡Madre mía! Dicen que no los contratan porque tienen miedo a los desconocidos. Miedo así, a ver. Tienen miedo a las fantasas, a los otros clientes, a los mejores de terror. Pero la verdadera miedo es que vivamos en una sociedad que uno sepa descubrir nuestros talentos sin etiqueta. Eso sí, que da miedo. Porque queremos estudiar y trabajar, ser impetientes. Danos, plan, pon, 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 pon. Porque si creen que podemos, ¡podemos! ¡Quítalo! Porque tomamos nuestras propias decisiones. Ponos, plan, prueba. Porque no somos Danos. Tenemos el síndrome de Danos. Y ya muchas veces. Pues a la cabida puerta del Metaverso, a ver si por lo menos allí se da un poquito mejor la instrucción. Oye, ¿hay alguien que me diga cómo puedo conseguir mi propio avatar? Mira, a ver. Metaverso. Buenas. Gracias.